Hola, bienvenidos, comunidad universitaria. El día de hoy nos encontramos en la ex hacienda Alcopal. Acompáñanos en la división de Ciencias de la Vida a conocer acerca de los residuos peligrosos, residuos sólidos urbanos y residuos de manejo especial. Los invitamos. Vamos a hablar de la primera clasificación de los residuos. ¿Qué residuos sólidos urbanos son los que se generan en casa habitación o en zonas de mayor influencia? Y se dividen en tres, que es orgánicos, inorgánicos y PET y latas. En los orgánicos incluimos los restos de residuos de cocina. En los inorgánicos son los que no se pueden reciclar y en PET y latas son las botellas de plástico y latas de aluminio. Existen también lo que son los residuos peligrosos. Estos son generados a partir de diversas actividades como pueden ser industriales, agrícolas o domésticas. La naturaleza de estos sólidos puede ser sólida, líquida, gaseosa o pastosa y pueden generar diversos daños a la salud o al medio ambiente. Para identificar estos residuos peligrosos deben estar enlistados en la NOM 052-MARNAT 2005 con la palabra CRIT y las características serían corrosivo, reactivo, inflamable y tóxico. Bueno, ahora que ya se definió lo que son los residuos peligrosos, pasaremos a hablar sobre las alternativas de control. La primera es el reciclaje, la cual consiste en convertir estos residuos peligrosos en materia prima. Posteriormente es el confinamiento, la cual trata sobre desintoxicar los residuos peligrosos para posteriormente separarlos en pequeños volúmenes. Y finalmente la destrucción. Estos residuos peligrosos pasan a la quema y después la ceniza es más fácil estabilizarla y separarla. La última clasificación de los residuos son los de manejo especial. Estos son producidos a través de los procesos productivos, pero que no entran en las características o que no cumplen las características para ser considerados como residuos sólidos urbanos o de manejo especial. Estos tienen la principal característica de que son generados en grandes volúmenes de masas, como por ejemplo son los electrodomésticos, botellas plásticas, así como madera, llantas y electrónicos. Después de la clasificación de los residuos, nos encontramos que en la institución hay tres contenedores para la separación de los mismos. Los invitamos a participar en esta campaña y poder reciclar de la manera adecuada. Te invitamos a participar en el Reciclatón. Durante el mes de octubre tú puedes apoyarnos llevando tus residuos electrónicos. ¡Te esperamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!